Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal En esta ocasión os traigo una serie de lances realizados con el arco recurvo Y la fecha de 700 gramos para cazar el bisote americano Aunque hay de reconocer que también tuvo que utilizar el rifle para poder abatir alguna que otra pieza Y sin más preámbulo, comenzamos Enfrente tenemos un bisote descansando Mira, un nivel 4 Voy a hacer el lance con el arco recurvo Apuntamos y disparamos Vamos a disparar otra por si acaso No, yo creo que ya le he dado Nos duña el perro Tiene que haber algunos o cerca Vemos ahí, escuchamos la llamada de un ciervo mulo Vemos un nivel 2 Voy a ver si le puedo hacer el lance No, he fallado ese Y ese también Bueno, pues vamos a recoger a nuestro bisote americano O búfalo Y a ver que puntuación nos arroja La verdad es que la penetración que tiene la fecha de 700 gramos Es superior a la fecha de 600 cuando utilizamos el arco compuesto Normalmente yo suelo utilizar el arco compuesto Pero en esta ocasión quiero cazar con el arco recurvo Vamos a ver que tenemos aquí Un oro, 185 con 60 Como veis lo ha atravesado prácticamente de lado a lado Y vamos a mostraros el mapa Para que veáis en la zona que estamos y continuamos con la caza Enfrente vemos ahí un hábitat y tenemos ahí un bisonte Voy a ir avanzando Parece que viene hacia mí Apuntamos Y disparamos Le hemos impactado Acaba de caer Eso significa que le hemos tocado el corazón Y vamos a ver que Que animal es La verdad que yo estaba visitando Este Este descansadero que tenemos aquí Y voy a ver La puntuación que tiene Voy a ir así ¿Veis? Es muy cerquita donde matamos el otro Y vamos a recogerlo A ver que tenemos Un diamante Un diamante 237 con 80 Desde luego le hemos dado en el corazón Como podéis ver Madre mía Que preciosidad de animal Es una grata sorpresa Normalmente sabéis que yo cazo con el arco compuesto De 70 libras Y en esta ocasión ha sido con un arco recurvo Y una flecha de 700 gramos Así que ya hemos disecado nuestro animal Y vamos a seguir avanzando A ver si encontramos algún otro animal por aquí Vamos mirando por el follaje Os voy a poner otra vez el mapa Para que veáis donde se han abatido muy cerquita Los dos animales con el arco Y miramos allí a la lontananza Ahí tenemos otro descansadero No vemos nada Así que yo creo que vamos a A seguir con la caza Nos acercamos a otro descansadero Lo que tengo aquí Mira ahí tenemos un animal que se ha levantado A ver que es Un nivel 3 Nos hace la llamada de advertencia Nos bufa Cogemos el arco Apuntamos y Vamos a ver Disparamos No sé si le he dado A ver Si le he dado La segunda ha fallado Vamos a lanzar una tercera por si acaso No pues yo creo que con la primera Con la primera es suficiente Así que vamos a A recoger nuestro animal Desde luego Tengo que conocer que cazar con este arco Es muy difícil Es muy difícil porque no tenemos mucha Mucha precisión En la zona de apuntar Hasta que te acostumbras a él Nos cuesta Ahí ves el hábitat Que os estaba diciendo Es mucho más fácil cazar con Con el arco compuesto Y el telémetro Pero bueno Venga perrete Búscamelo También tenemos que cazar con esta modalidad Que es la modalidad tradicional Vemos ahí el impacto Un muy buen impacto Y lo que sí tenemos que tener en cuenta Con este arco Es que tenemos que activar siempre La distancia de lanzamiento Voy a recoger esta flecha La distancia de lanzamiento Porque como os he dicho antes No es muy fácil apuntar Pero si es una caza muy bonita Vamos a ver ya la puntuación De este Nos vemos ahí un pavo Que nos está llamando Tenemos aquí una plata 118 con 10 Veis como lo ha atravesado Prácticamente de lado a lado Y voy a llamar a ese pavo A ver si contestara Cogemos el reclamo Vamos avanzando A ver No nos contesta Así que seguramente Se ha ido volando Voy a coger el 22 Mira que ahí está Cogemos otra vez el 22 A ver si lo localizo Otra llamada Pero ya no nos contesta No nos contesta Vamos a ver si lo vemos Ahí sale volando Nah Nah Disparo pero nah Ese se ha escapado No No puedo hacer ese lance Os voy a poner el mapa Donde ha sido abatido el bisonte Y continuamos Ahí vemos un bisonte andando Cogemos el arco Apuntamos y Disparamos Le hemos impactado Sara Lima corriendo A ver si puedo hacer otro lance A ver Venga Si También le hemos impactado Pues ahora nos va a tocar Simplemente Recogerlo Y que viene para acá Quita Quita Bicho Hay que tener cuidado Que estaba agresivo Ya vemos que ha caído Vamos a A recogerlo A ver la puntuación Que Que nos arroja Tenemos aquí Una plata 120 con 80 La primera no le hemos dado bien Pero la segunda Si le hemos Le hemos impactado La primera hemos tocado carne Pero la segunda Si ha sido un Impacto Que le hemos dado El doble pulmón Y ahora os voy a poner el mapa Para que veáis Donde ha sido abatido Veis como vengo cazando Dirección sur Y vamos a continuar aquí Con la caza Me voy a acercar Hacia Hacia el lago que tenemos ahí Vamos a mirar por Entre los árboles Si viéramos algo No vemos nada Así que vamos a acercarnos Despacito No lástima que no No tengamos visión Vamos a ver Si vemos algo Por esta zona Aunque desde luego La vegetación No nos lo pone Nada fácil Así que nos acercaremos Hasta la orilla Y desde la orilla Pues ya diversaremos Si hay algún animal Bebiendo Y de hacer Algún lance Allí no vemos nada Por este lado De aquí Vamos a acercar A ver Mira ahí tenemos Un oso Mil tres Muy fácil Voy a hacer ese lance Apuntamos Y disparamos Y disparamos Le hemos impactado Una vez Voy a recargar La munición Y hacer un Un segundo lance Para asegurar La pieza Vamos a ver Se nos ha quedado Aquí quieto Y disparamos Ese animal Está muerto Así que vamos a A recoger A ese oso Seguimos Seguimos mirando Por si hubiera Más animales Justo aquí Tenemos una misión Mira ahí tenemos Un bisonte Nivel dos No voy a poder Hacer el lance Con el arco Así que voy a Coger el trescientos En esta ocasión Apuntamos Me voy a agachar Y Disparamos Una vez Voy a ver Otro tiro Para asegurar Y dos veces Ese animal Está muerto Va a recorrer Muy poquito Y ahora vamos A recoger A nuestro oso Y a nuestro Bisonte Nivel dos Seguimos avanzando Por aquí Y seguimos mirando Mira Que veáis El mapa La zona Vemos que están Los animales Muertos Seguimos mirando Puesto que aquí Hay varios Bebederos En esta hora Voy a poner La luz Que está Escureciendo Vemos ahí El bebedero De los osos Vamos a darnos Una carrerita Nos podemos permitir Una carrerita Porque no hemos visto Animales cerca Luego miraremos Por si un poquito Más adelante Hubiéramos alguno Ya vemos aquí Los dos hábitats Que tenemos Tanto el descansadero Como el abregadero Y ahora sí Vamos a andar Despacito Nos estamos acercando Lo comprobamos Con los GPS Mandamos Aperrete Ya vemos allí El contorno Del animal abatido En este caso Como hemos cambiado De animal Es amarillo En lugar de ser Cian Que es el color Que tengo yo Para cuando la pieza Resaltada Vemos aquí Una plata 14 con 90 El primer impacto Fue en carne Pero el segundo Hemos asegurado Y le hemos dado El órgano vital Seguimos avanzando Para recoger Aquel bisonte Que tenemos allí Voy a mirar Mira Ahí tenemos Unos berrendos Dos berrendos De allí Así que voy a intentar Hacer el lance Desde aquí Ese que está bebiendo Vamos a ver Uno Dos Mira Habría otro Y tres Vamos a ver Yo creo que hemos Impactado a los tres Así que vamos A recogerlo Ahora si sigo corriendo Puesto que Aquellos tres animales Están abatidos Y tenemos allí Luego El otro bisonte Normalmente No me gusta correr Pero ahora Como es para Recoger piezas Y la verdad Que ya se está Haciendo tarde Se nos está Oculeciendo el tiempo Pues vamos A pegarnos Una caberita Escuchamos Ahí otro bisonte Pero está Detrás de la loma Así que No nos preocupa Ahora mismo Vamos a recoger Estos dos rendos Que tenemos aquí Que creo que había Dos niveles Tres Y el otro No lo sé Escuchamos Hay una llamada Advertencia Vemos aquí Que están Abatidos Muy cerquita Uno del otro Vamos a ver Tenemos una plata 69,90 Otra plata 59,20 Y este es un oro 82,90 Desde luego Ha sido un triplance Muy bonito Y ahora sí Nos vamos a Dirigir a recoger A nuestro bisonte Que teníamos allí Veis la presencia Energética Del lago Como siempre Aprovechándonos De los abrevaderos Y de los hábitats Que nos indican Las zonas En las que va a estar El animal Y como sabemos Las horas Pues nosotros Obtenemos una pequeña Ventaja Respecto a ellos Así que voy a ir andando Ahora Porque si no Se me van a subir Las pulsaciones Y no sé Si luego Podremos Hacer el lance Al Al otro animal Pero bueno Yo creo que ya es muy tarde Voy a pegar la carrerita Que tengo ganas De recoger Este animal Y descansar un poquito Venga Aparete Búscamelo Yo creo que ya estamos cerca A ver si ya me lo Me lo localizas Y salimos de duda Con la puntuación Que tiene Desde luego Me hubiera gustado Hacer el lance Con el arco Pero a esa distancia Era mucho arriesgar Y yo sé que es prácticamente Prácticamente imposible Escuchamos Hay una llamada De un oso Ya vemos aquí El contorno Del animal Derrete ya nos está llamando Ya ha encontrado la pieza Y vamos a ver La puntuación Que tiene No va a tener mucho Por el nivel que tenía El bicho Pero vamos a ver Que tenemos aquí Confirmamos el trofeo Una plata 100 con 60 Desde luego Los dos disparos En órganos vitales Uno en los pulmones Y otro en el hígado Y vamos a sentar A Aparete Puesto que le vamos a premiar Un poquito Que lo estaba haciendo Hoy muy bien Venga Aparete Le damos una galleta Se la come Que le gustan mucho Lo vamos a elogiar Y nos vamos a ir A montar el vídeo Yo creo que por hoy Es suficiente Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Hasta la próxima